Un libro que tiene como protagonista una trabajadora sexual. Vamos a conectar y a saludar a nuestra compañía Liliana da Silva, que estás allí, adelante. Gracias, Claudia. Bueno, aquí estamos en la presentación de esta publicación que se llama El ser detrás de la vagina productiva, de una vagina productiva. Está escrito por una trabajadora sexual que se llama Karina Núñez, que tiene 52 años, que es del interior del país y que hace muchos años decidió convertirse en activista y empezar a contar su propia historia y la historia también de otras trabajadoras sexuales. Realizó una encuesta a más de 300 trabajadoras y en esa encuesta lo que fue recogiendo fue un testimonio, en algunos casos, de una dura y triste realidad que viven las trabajadoras sexuales. Entonces, estuvimos hablando con Karina a propósito de cuál es el objetivo de esta publicación, por qué quiso contar. En este libro lo que trato es más o menos acercar a la gente a que visibilice a la trabajadora sexual, a la persona que está en situación de prostitución desde otro lado. En cada uno de los capítulos los invito a que pongan para ellos qué es prostitución, qué es meretricio, qué es trabajo sexual. Y yo después les cuento qué era para mí en esos años, 2008, 2009 y 2011. Son los tres primeros capítulos. El único capítulo reciente es el capítulo 4, que es el reduccionismo, que es la teoría con la cual me manejo y con la cual quiero invitar a unos cuantos que puedan ayudarnos para sacarla adelante. Porque está la teoría del abolicionismo del trabajo sexual, está la teoría del reglamentarismo del trabajo sexual, y yo quiero llevar adelante el reduccionismo. ¿Qué es para mí reduccionismo? El no revictimizar a las personas que están en ejercicio de prostitución por el hecho de estarlo, y utilizar los saberes que obtuvieron durante esos procesos para empoderarlas para salir y reducir el tiempo de exposición de esa persona al trabajo sexual o a la prostitución. Una trabajadora sexual promedio que haya tenido un nivel educativo mediano a los 35 años ya quiere salir del ejercicio de la prostitución. Pero ahí se encuentra con que la sociedad no te da las herramientas para poder salir de eso. ¿Por qué? Porque la estigmatización hacia el trabajo y la discriminación hacia el trabajo que ejerces te impide que te visibilicen de otra forma. Entonces, para mí hay que reducir el tiempo que las compañeras están en ejercicio de la prostitución para poder generar otro tipo de ámbito, redireccionarlas, ¿no? Y poder apoyar a tener una mejor calidad de ciudadanas. El ser detrás de la vagina, Elena, donde Karina, como vos bien decías, cuenta también su historia, ¿no? Y valientemente lo hace por otra parte, ¿no? Bueno, Karina es bastante crítica también a las políticas que se están aplicando por parte del Estado con respecto a las trabajadoras sexuales. Me decía que hay muchas de ellas que ni siquiera están registradas, por lo tanto, aproximadamente unas 17.000 personas ejercen la prostitución, pero solamente unas 7.000 están registradas y lo único que tiene el Estado al entender de Karina es como una visión desde el punto de vista de salud, pero que no se han preocupado por tener una visión más integral de las personas que ejercen la prostitución, de las trabajadoras sexuales. Es un libro que también plantea y tiene muchas hojas en blanco porque invita también al debate de todos a propósito de la prostitución en nuestro país. Gracias, Iliana. Buenas noches.